... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Orlando Jorge Mera. Orlando ha ocupado importantes cargos dentro de los partidos a los que han pertenecido, porque primero fue del PRD, luego el PRM. Le vi el otro día entre el equipo del PRM ante la Junta Central Electoral. Eres su delegado oficial. Sí, correcto. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Edith, muchas gracias. Bueno, he querido hablar con los delegados, estuve hablando aquí con el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora me tocó contigo que eres delegado del PRM ante la Junta Central Electoral por el proceso de primarias, que yo creo que es vital para los costos, la organización, el rol que juegan, y que a fin de cuentas tenemos unas elecciones en el ámbito municipal en el plazo de un año, y estamos exactamente a un año de ese proceso. Pero, tomando en cuenta que hoy ha ocurrido algo que no estaba previsto, habíamos hablado antes y era en ese sentido, y es que ustedes han ido a poner una querella ante la Procuraduría General de la República. Me gustaría saber de qué va, cuáles son los términos. Sí, el término correcto es una denuncia. Es una denuncia, no una querella. Hemos interpuesto hoy una denuncia ante el Procurador General de la República, en el sentido de que, contra el Partido de la Liberación Dominicana, sobre la base del testimonio de dos de sus integrantes, tanto Temito Clementaz como el señor Víctor Díaz Rúa, en el sentido de que ellos afirmaron que los recursos que recibieron de Odebrecht fueron a parar en las cuentas del Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, el señor Díaz Rúa cita en sus declaraciones esto, o sea, que fueron a parar a la cuenta bancaria del Partido de la Liberación Dominicana. Y por lo tanto, nosotros entendemos que hay que continuar buscando los verdaderos beneficiarios de estos recursos de Odebrecht, de estos sobornos, que no solamente se limita a una parte de lo que están encartados en el caso de Odebrecht, sino que entendemos que el PLD como tal debería ser y debe ser investigado en este caso, para que el pueblo dominicano sepa efectivamente la realidad de quiénes fueron los que recibieron estos sobornos de Odebrecht. Tomando en cuenta la composición en términos judiciales de este país y el rol del Procurador General de la República, me pregunto si ustedes tienen alguna esperanza de que a eso se le haga caso. Mira, yo pienso que, a ver, primero el PRM forma parte de un partido político que forma parte de una organización institucional y legal en la República Dominicana. Por lo tanto, hemos hecho el primer paso, que es la de depositar esta denuncia ante el Procurador General de la República. No tengo mayores expectativas con respecto a que el Procurador pueda tomar acción sobre este particular, pero queda claro que este gobierno termina el año próximo y por lo tanto era importante y es importante romper con cuestiones que tienen que ver con prescripción, cuestiones que tienen que ver con alguna limitación que en el tiempo se diga, ah, pero ustedes no hicieron tal cosa. Entonces ya la hemos hecho. Y con la idea de que sea ahora o sea después, se determine realmente los beneficiarios finales de estos sobornos de Odebrecht. ¿La carga de la prueba en este caso estarían los mismos testimonios de estos dobles? Claro, nosotros pusimos los recortes de prensa donde están las declaraciones tanto de el ministro Clementa como de Díaz Rúa, que está bastante claro y preciso de dónde ha salido la información y qué es lo que ellos han dicho. ¿Hay un monto cuantificado, llegaron a eso, de cuánto dinero según estos dos habría pasado al Partido de la Liberación Dominicana? Fíjate, los montos están establecidos en las mismas imputaciones que ha hecho el Ministerio Público. Y lo que Díaz Rúa le dice, mira, de estos montos yo solamente, el 90% fue a parar al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, estamos hablando que sí. Si el soborno es de 92 millones de dólares es lógicamente que estamos hablando de las mayores partidas de estos casos. Bueno, en el sentido básico, el expediente de Bebret es un expediente que conmocionó a América Latina entera saliendo de Brasil porque se descubrió, o por lo menos lo que hizo fue que se verificó y se documentó que era una práctica común en nuestros países el otorgar contratas a cambio de dinero, a cambio de favores, a cambio de sobornos. Y por primera vez eso quedó ampliamente documentado. Sin embargo, en el caso dominicano que se estima son 92 millones de dólares los que se pagó para todo este dinero que fue otorgado, los acusados son, digamos, están muy limitados, tanto a nivel congresional donde se aprobaron las leyes y entre los acusados figura incluso quien era en ese momento el presidente del PRM, que es Andrés Bautista. Yo me gustaría una valoración tuya, que además eres abogado, de cómo ves el proceso en su conjunto, de las posibilidades reales que tiene el pueblo dominicano de aspirar justicia a la luz de lo acontecido. Claro. Mira, el caso de Bebret, como tú señalas, es un caso que tiene una ramificación internacional. De hecho, nosotros nos enteramos de ese caso luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelara la existencia de toda esta trama, de toda esta mafia que existía en América Latina. Entonces, en el caso Odebrecht, lo primero que tengo que señalar es que para mí no están todos los que son y son todos los que están. Es decir, hay personas que están involucradas en ese caso que efectivamente por la documentación que existe, pues evidentemente tendrán que responder a la justicia. Pero hay otros casos, como el caso de Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Roberto Rodríguez, que es desde mi punto de vista una especie de retaliación política del PLD para que la ciudadanía entendiese, ah no, pero son todos iguales. Y por eso han incluido a estas tres personas. Pero evidentemente no tienen absolutamente nada que ver con lo que que fue el soborno de Odebrecht. Y me llama poderosamente la atención, por ejemplo, cómo es posible que en República Dominicana los únicos que hayan recibido esos sobornos sean legisladores y no, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que era el que administraba formalmente estos contratos. Y no ha pasado absolutamente nada. Y por otro lado, las declaraciones de Temito Clementaz y de Díaz Rúa, en el sentido de que los aportes que ellos recibieron fueron a parar a las cuentas del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que debe investigarse a profundidad quiénes del PLD recibieron esos recursos y que ellos señalan que fue para fines de la campaña del 2008 y del 2012 del Partido de Liberación Dominicana. Por lo tanto, debe quedar muy claro de que falta mucho por indagar. Y a propósito, de que, por ejemplo, fíjate la diferencia entre el acuerdo que hizo República Dominicana con Odebrecht con la diferencia del acuerdo que acaba de hacer Perú con Odebrecht. O sea, son dos documentos totalmente distintos. Con la diferencia más. Bueno, que mientras en el caso dominicano los representantes de Odebrecht no podrán ser llamados a la justicia para testificar y ser objeto de interrogatorios, en el caso de Perú sí. Perú sí logró que los abogados de los procesados pudiesen interrogarlo. Y para mí eso es fundamental en estos casos. Bueno, ahí, en el caso peruano, los fiscales han viajado directamente a Brasil. Claro, claro. Dicen en el campo que la poca devoción quita la gana de rezar. Sí. Quizás a la República Dominicana no le interesa ese rezo, no le interesa indagar más. ¿Crees que hay una actitud de búsqueda real de lo que pasó en el caso de Odebrecht, de que los dominicanos pueden aspirar a saber lo que... No, yo pienso que desde el punto de vista del gobierno queda muy claro de que no hay voluntad política para la transparencia total en el caso de Odebrecht. Al extremo de que, por ejemplo, Punta Catalina, que desde mi punto de vista debería ser parte de este caso, no ha sido objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la República. En un primer momento se dijo que Brasil iba a dar a conocer toda la documentación. De hecho, aquí se abrió el proceso tres días antes de que se pensaba que Brasil daría los datos, pero Brasil decidió no hacerlo. Ha pedido en muchos países del continente porque se suponía casi como un caso de seguridad para muchos países que, a fin de de cuentas, está muy cerrada la gobernabilidad con la corrupción. No hay ninguna posibilidad de que desde República Dominicana los partidos de oposición, por ejemplo, en el caso de ustedes y otros actores, pudiésemos decir que solicitaron a Brasil o a Estados Unidos acceder de forma directa porque, a fin de cuentas, tienen el CEDAT del Procurador General. Esa es una eventualidad y me consta que nosotros mismos hemos hecho algunas indagaciones e intentos de obtener esta información que, por la estructura judicial de Brasil, al hacer acuerdos con las personas que estén acusadas, pues eso lo guardan bajo determinada confidencialidad. Entonces, pero definitivamente es una posibilidad que está abierta y que oportunamente haremos. Bueno, tenemos otros temas que tratar. Ayer el Presidente de la República dispuso algunos cambios. Hay cambios en el Ministerio de Educación. Obviamente el anterior ministro había cesado en sus funciones. El mismo renunció en virtud de que se va a dedicar a su campaña política como aspirante a la presidencia. Hay un nuevo titular. También tenemos cambios menos, digamos, menos relevantes. Pero igual, manda mensaje. ¿Tiene alguna opinión sobre estos últimos cambios? Sí, bueno. Lo primero es que, independientemente de que el Presidente de la República tiene todo su derecho de hacer los cambios que considera el lugar, yo sí entiendo que quedan reflejados allí las disputas internas en el Partido de Liberación Dominicana, que existe con otro sector de ese partido y que quedan reflejados en estos decretos. ¿Lo dice por Franklin Almeida? Bueno, queda reflejado porque prácticamente ha destituido a personas que no están apoyando al Presidente Danilo Medina ni a ninguno de su equipo. Que en el caso de Franklin Almeida es una destitución simbólica, como simbólico era el cargo. Claro, no, porque estamos hablando de botellas. Son botellas que, dicho sea de paso, llora ante el país ver funcionarios que ganan cientos de miles de pesos sin responder con ninguna actividad pública y es un reflejo del daño que le ha hecho el PLD a la institucionalidad porque el PLD se ha apropiado de la institucionalidad en la República Dominicana. O sea, si usted quiere tener algo, algún derecho que usted quiera ejercer en República Dominicana, tiene que buscar a alguien relacionado con el gobierno, porque hasta esto ha llevado la corporativización del PLD, la ha llevado a este grado en el que no existe institucionalidad. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hablaremos de las primarias, hablaremos del PRM, de su proceso interno, por supuesto. De acuerdo. Regresamos de una vez con Orlando Primera, quien es delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Regresamos de la Junta Central Electoral.